No sé ni la cari, pero muero por ella Y no me importa que hable la mala lengua Ella vive de noche, vende su cuerpo A loma blanca perdida en el cielo Ella es la luz de mi vida, el fuego que me quema En mi gran amor muero por ella Me la ha dicho mi mamá, me la ha dicho mi papá Que si nos queremos, que si nos amamos Eso es lo que importa, vivamos nuestro amor Me la ha dicho mi mamá, me la ha dicho mi papá Que si nos queremos, que si nos amamos Eso es lo que importa, vivamos nuestro amor La sueño de noche y de la esquina La voy a apartar, será solo mía Nada de este mundo podrá separarnos Ella era muy joven cuando la engañaron Me la ha dicho mi mamá, me la ha dicho mi papá Que si nos queremos, que si nos amamos Eso es lo que importa, vivamos nuestro amor Me la ha dicho mi mamá, me la ha dicho mi papá Que si nos queremos, que si nos amamos Eso es lo que importa, vivamos nuestro amor Me la ha dicho mi mamá, me la ha dicho mi papá Que si nos queremos, que si nos amamos Eso es lo que importa, vivamos nuestro amor Me la ha dicho mi mamá, me la ha dicho mi papá Que si nos queremos, que si nos amamos Eso es lo que importa, vivamos nuestro amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!